¡Volvemos con la información de último minuto! Porque un incendio forestal amenaza con alcanzar algunas viviendas en Ovalle. Si Patricio Angulo hasta ahora tiene los detalles, Pato, muy buenas noches. Hola Humberto, Mónica, muy buenas noches. Y compartimos con ustedes inmediatamente algunos de estos registros de este incendio forestal en Ovalle que ha causado muchísima preocupación entre los vecinos y también ha significado un importante despliegue de parte de las unidades de bomberos, brigadistas de CONAF para poder controlar las llamas debido al avance que se ha registrado durante esta tarde. Ha estado cercano a unos 100, 150 metros el fuego distante de las casas. De ahí esta preocupación y además esto ha motivado a declarar alerta roja para poder movilizar todos los recursos y poder combatir este incendio tanto vía terrestre como vía aérea. De hecho, esa es una de las estrategias que se está llevando adelante para poder bajar la temperatura de este incendio que ha consumido hasta ahora aproximadamente dos hectáreas, principalmente de vegetación. No hay personas que hayan resultado heridas, lesionadas de momento y preventivamente en algún momento, claro, hay algunas personas que han sido evacuadas de ese lugar. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado CONAF con respecto a la estrategia que se ha adoptado hasta ahora y qué es lo que se espera además para mañana. Desde las 18.30 se encuentra trabajando un helicóptero de CONAF en el incendio denominado Costanera, en la comuna de Ovalle. Pretendemos con esto bajar la temperatura del incendio para poder liquidarlo ya el día de mañana. Posteriormente, mañana mismo, también dicho helicóptero efectuará descargas en el incendio que también tenemos en Los Vilos, en el sector Cerro de las Minas. Un incendio que ya ha sido contenido, está circunscrito, de todas maneras se mantiene activo Humberto Mónica y ya se espera para mañana finalmente que pueda ser extinguido. Lo principal es que ya al menos no existe este peligro de que pueda propagarse a este sector habitado. Una buena noticia entonces dentro de la tragedia que es igual siempre este tipo de incendios. Muchísimas gracias, Patricio. Seguimos muy, muy atentos. Gracias.